¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde acabamos de confirmar que contrario a las informaciones que habían inicialmente si participará un Boeing E3D Sentry en el ejercicio Salitre 2022. Espero que les guste. El día de hoy jueves 13 de octubre salió con rumbo al norte a eso de las 11 20 de la mañana desde el grupo aéreo número 10 con base en Pudahuel el Boeing E3D Sentry matrícula FACH 906, el que se unirá a las fuerzas azules del ejercicio que operan desde la base aérea de Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta. Contrario a las informaciones que habían inicialmente, esta aeronave sí participará en el ejercicio, la que es una excelente noticia dado que permitirá poder sumar a este ejercicio las siempre importantes operaciones de control aéreo transportado, las que se sumarán a las informaciones que hay en el comando de operaciones aéreas combinadas que hay en este ejercicio. Solo nos queda esperar cómo se va desarrollando éste, dado que el día de hoy termina la segunda fase de Salitre 2022 llamada FAMFIT, que es de familiarización de los componentes aéreos nacionales y extranjeros en relación al espacio en que se desenvolverán, además de conocer los procedimientos que se utilizarán. Mañana viernes 14 ya comenzará la fase operativa llamada LIDEX, la que concluirá el viernes 21 de octubre. Bueno amigos, hasta acá con este corto vídeo sobre la participación de los Sentry. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! Also tenemos el chat. ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! DECLOS produits pequeños veteran****anes DOCTORS DE pişe máximo